Música Seguro que a vosotros también os pasa de que tenéis cuando hacéis lentejas una sobra que no es lo suficiente como para comerlo de nuevo, si acaso una persona y tampoco para comerlo el mismo día, entonces que se suele hacer, se tapa, se congela y ya se comería otro día, os voy a dar otro día para poderlo comer el mismo día o al día siguiente sin tener que congelarlo, simplemente haciendo hamburguesas de lentejas ¿Qué nos hace falta? Una máquina como esta para poderlo triturar y es tan fácil como coger el resto que tenemos de nuestra lenteja echarle uno o dos huevos crudos dependiendo de la cantidad de lentejas que tengamos y lo mismo con la cantidad de pan rallado o sea hay que verlo, yo he hecho sin acárculo y cuando lo tritore la primera vez, según la consistencia que tenga ya se verá si hace falta más o no vamos a darle hace falta bastante más pan rallado en este caso tenía más caldo y lo que yo pensaba vale trituramos de nuevo no mucho tiempo porque a mí sí me gustan de que queden pequeños grumos y que no sea una papilla comprobamos de nuevo y así y así tiene una consistencia bastante más fuerte tenéis que tener en cuenta que lo que queremos es una hamburguesa o sea tenemos que darle la forma de la hamburguesa pero que tampoco esté demasiado seco así que esto lo cogemos y lo pasamos a un bol ya tenemos aquí la masa yo para darle un poquito de sabor le hecha un poco de pimentón picante un poquito más de sal porque al echar el huevo y el pan rallado pierde pierde algo de sabor se le puede echar cebolla se le puede echar perejil lo que uno prefiera siempre dependiendo de la base que uno tenga pero como en el caso mío la lenteja tenía ya mucha verdura no es necesario echarle nada si os fijáis esta es la masa que hemos creado de la lenteja ahora lo único que hace falta calentar una sartén hacer la hamburguesa el tamaño que uno prefiera tengo un poco de agua para que no se pegue tanto la masa por ejemplo este tamaño o sea es una bola y ahora lo puedo frir como ya he dicho el tamaño depende del gusto de cada uno porque si por ejemplo lo va a comer con pan como una hamburguesa normal entonces puede ser que más grande sea mejor pero si se quiere comer con salsa a lo mejor la mejor opción de hacer lo que sea más pequeño la mejor opción es de hacerla más pequeña o incluso armóndigas ya tenemos aquí todas nuestras hamburguesas y como ya he comentado hacer una cosa similar a la hamburguesa de carne que si os dais cuenta son muy parecidas solo que algo más tierna se puede comer igual como si puede una hamburguesa comiendo el pan poniendo queso cebolla salsa lo que uno prefiera y se lo conmo con hamburguesa aquí lo voy a dejar como una cosa independiente entonces lo que vamos a hacer voy a coger dos voy a poner dos hamburguesas en el plato lo vamos a volver un poquito debe ser aquí una salsa que he hecho una salsa de tomate algo picante lo vamos a hacer así por encima no gusta porque es picante también algo de perejil sin alrededor y también si queréis un poco de curry a mí me gusta mucho la hamburguesa de lenteja que le da un toque especial un poco acércico porque vería que así quedarían nuestras lentejas tan gruesas de lentejas que las hemos creado a base de un resto esto que teníamos para no cogerlo y así si esto se ofrece la misma persona que ya comió por medio día la sopa de lenteja yo creo que por la noche no va a tener ningún problema de comer hamburguesa de lenteja siendo la misma base el mismo producto lenteja hemos creado una cosa diferente espero que os haya gustado hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!